Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Retumbando el bass con Cyper DJ, la sensación del beat. DJ Anthony Evolution, conquistando más corazones, lo que viene es éxito. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, con tu felicidad, hoy grito en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti, tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad. Yo tengo sed, y me la tengo que saciar. Yo tengo que saciar con ti, y tú, tú eres el agua que me gusta. Tú eres el vino que yo pido. Resísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún lugar me sabe a ti Resísteme, mira la verdad que guardas por ahí Mojame y dame de beber, estoy por esta sed a punto de morir Ay a mí, pa' ti te dejo esta tristeza Más también, te debo tantas alegrías Quiero ser sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande como tú Ay amor Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal de esto que hiciste Paren más Las cosas buenas que me diste Y si ganaste O si perdiste Eso lo sabes Tú, solo tú Ay amor Aunque soy tan enamorado Ya me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quieres Pero también sin ti No mueres Tú eres principio Y yo Tu fin ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Me dijeron que lloraste por mí Amor, ¿qué te pasó? Yo También he sufrido Pero entiende que lo nuestro acabó Amor, quieras o no No vuelvas a llorar por mí Juraste que me ibas a olvidar Y me has contado por ahí Que a diario por mí Te ven llorar No vuelvas a llorar por mí Y no me propongas ser infiel Es cierto que te quiero a ti Pero mi lugar Está junto a él Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Va llegando a la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta ni nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es Sinceramente es tenerte Más, ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Necesidad Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Volver a verte Es la ofensión Que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Cyber DJ La sensación del pet Feel Music Por primera vez Me paso triste En la vida Porque ausente estoy De mis amigos Y de mi hogar Yo quisiera Saber Del arbolito Su color Luces Resplandor Que algo con año Le daba Yo Llega Navidad Cantos Dint-dintón Cantan vous Extraños Cánticos extraños Cánticos de Paz Llega Navidad Din-don-din-don, campanas da Y entre sonrisas y alegres niños Ay, cómo extraño esta Navidad Cómo extraño a mis padres y mis hermanos A mis cuates, porque tanta alegría han puesto en mi corazón Aunque rodeado de gente que me quiere Me siento tan solo, tan triste Tan triste en esta Navidad Llega Navidad Din-don-din-don, campanas da Extraño cánticos Extraño cánticos De paz Llega Navidad Din-don-din-don, campanas da Y entre sonrisas y alegres niños Ay, cómo extraño esta Navidad Sonando en todas partes La música que te gusta Mezclado por DJ Anthony Evolution Evolución en producción Basta de retornos Yo también sufro Igual que tú Es verdad Que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo Mi felicidad Te juro Que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad La felicidad Perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tiene socio Entre tú y yo El amor El amor a ese tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor De tu infierno ya se ha vuelto De tu infierno De tu infierno ya se ha vuelto De tu infierno Y al veces Con otro amor así Sonriendo tanto Me quedé diferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Juramentos Inforjecida Por ir de sed Teniendo tanta agua Por ir de amor Fingiendo estar alegre Quieres Queriendo amar Estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tu unión Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo Me estoy muriendo Y al verte Comprendí Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de él ya vives Están contenta No hago falta más Luchar ¿Para qué? Te amo más Que a mi vida Hipocresía Hipocresía Por ir de sed Teniendo tanta agua Por ir de amor Fingiendo estar alegre Quieres tu amor Estar indiferente Indiferente Hipocresía Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo Me estoy muriendo Estarles Nectar Estarles Estarles Ne 돌 No te imaginas Cómo me la estoy pasando Lo difícil que es hablar sin convencer De cuánto se puede amar a una mujer No te imaginas Cómo son mis madrugadas Cómo ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Cómo Cómo todo mi mundo Sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor No es un alguien completo Y yo sin ti, cariño Nunca Nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto juego a mi fría morada Y hoy no queda nada Música Cómo Cómo No te imaginas Todo lo que estoy sintiendo No te imaginas No te imaginas No te imaginas Adiós Adiós No te imaginas Adiós De mis traumas escondidos Adiós Adiós Reina mía Adiós 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 Yo de esta injusta separación, culpable fui, tal vez un rato Pero Dios sabe que nadie logró, sacarte de mi corazón Adiós, querida esposa, abrigo entero de mi suelo Empezo a sentir el frío y suelo, pero entra el miedo, el amanecer Estaba solo, cuando tu llegaste A despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a suspir otra vez Se apoderó de mi Sentí miedo Y alegó de amargura El pensar perderte también Pero que puedo hacer Los labios tocando tu piel Despertar juntos cada mañana Viendo amanecer Pero que me has dado Hermosa mujer Pero que me has dado Que ya no puedo estar sin ti Sin ti Sin ti Los ojos motivaron Mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Acércate Déjame abrazarte Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber Que no es un sueño Que no es un sueño Que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú Has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Realmente feliz Tu comprensión Mi amor Tu cariño Tu todo Han llenado mi vida De felicidad De felicidad De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló Sin decir palabras Me envolvió En algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé Mi corazón Sin ti Sin ti Moría Hoy sé Mi corazón Esa ternura Esa ternura en tu mirada Esa ternura en tu mirada Habló Sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó Me llenó de alegría Me llenó de alegría Hoy sé Mi corazón Sin ti Moría Moría Hoy sé Mi corazón Sin ti Moría El amor Subtitulado 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 Subtitulado